Señoras y señores, amigos de todo el país, nuevamente Charlie va por su melodía favorita, va por aquello que tanto sabe, aquello que tanto le ha costado Strongest en esta última temporada. Canta la tribuna, viene Charlie Newman a darle con la pierna derecha, 19 minutos, amigos de todo el país. Estamos en vivo en esta jornada apasionante de fútbol. Aquí viene Charlie Newman, viene Charlie, vamos Charlie a meter, viene Charlie y... ¡Gol! Aquí no, aquí no, aquí no me das la vuelta. ¡Gol! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira el dinero! ¡Coraos tensado! ¡Charly, Charlie querido! ¡Mira al cielo! ¡Se acuerda de su pasado! ¡No importa! ¡Mira la tribuna roja! ¡Y se abraza con todos sus compañeros! ¡Cómo debe ser! ¡Charly algo se habla! ¡Con el Black Isabora! Se conocen, pero también lo conocen, canta Stronger, canta Torri, canta Newman, canta Stronger, 10 Stronger 2, Bill Sermansero.